Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Caden McCarthy, ha rechazado la idea de utilizar un aumento temporal del techo de la deuda para evitar el incumplimiento del gobierno. Según McCarthy, se debe buscar un compromiso que combine el aumento del techo de la deuda con recortes significativos de gastos, en lugar de aplazar el debate para más tarde. Esta opinión es compartida por otros líderes políticos, incluyendo la Casa Blanca, que están trabajando incansablemente para asegurar un acuerdo bipartidista que evite el primer incumplimiento en la historia del país. El debate sobre el límite de la deuda ha cobrado urgencia después de que la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, advirtiera que el departamento podría agotar su capacidad para pagar las obligaciones del país el 1 de junio. Como resultado, el presidente Biden convocó una reunión para discutir el asunto. Sin embargo, las partes aún no han llegado a un acuerdo, y la reunión del martes no parece haber acercado más a las partes. Los republicanos han insistido en que cualquier aumento del límite de endeudamiento del Departamento del Tesoro debe ir acompañado de fuertes recortes de gastos. Han aprobado un aumento del techo de la deuda que incluye recortes a los programas federales que se estima reducirán el gasto deficitario en aproximadamente 4,8 billones durante una década. Por su parte, el presidente Biden ha rechazado la idea de vincular los dos temas. Argumenta que, debido a que el levantamiento del techo de la deuda simplemente faculta al gobierno para pagar las deudas aprobadas por el Congreso en el pasado, el límite debe eliminarse como un proyecto de ley independiente y las estrategias de reducción del déficit deben negociarse por separado. La situación es crítica, y la fecha límite se acerca rápidamente. Las negociaciones sobre fondos federales deben extenderse antes del 30 de septiembre para evitar un cierre parcial del gobierno. Todos los líderes políticos deben trabajar juntos para encontrar una solución que evite el incumplimiento y garantice la estabilidad económica del país. Patriotas también te contamos que, la confianza de las pequeñas empresas estadounidenses cae a mínimos de 10 años. La confianza de las pequeñas empresas estadounidenses alcanzó un mínimo histórico de 10 años debido a la incertidumbre económica a corto plazo y a la persistente escasez de trabajadores, según la Federación Nacional de Empresas Independientes, MFIT. El índice de optimismo de las pequeñas empresas cayó a 89,0 en abril, su nivel más bajo desde enero de 2013, y el decimosexto mes consecutivo por debajo del promedio de 49 años de 98. La subida de las tasas de interés y el endurecimiento de las condiciones crediticias, en combinación con la reciente tensión en los mercados financieros, están avivando el temor a una recesión en el presente año. Además, la lucha del gobierno federal por elevar el límite de endeudamiento está enturbiando aún más la economía. Sin embargo, el informe de abril debería tranquilizar a los propietarios de pequeñas empresas, ya que el 30% declaró que todas sus necesidades de crédito estaban cubiertas, lo que representa un aumento del 1% con respecto al mes anterior. Además, el 59% de los encuestados declaró no estar interesado en un préstamo, lo que indica cierta estabilidad en la situación crediticia. El economista jefe de Wells Fargo, Charlie Doherty, afirmó que, a pesar del pesimismo de los propietarios, el crédito no se está volviendo completamente inaccesible para las pequeñas empresas. En resumen, la situación es preocupante, pero aún hay esperanza para las pequeñas empresas en busca de financiamiento. En esta noticia te contamos Patriotas, que Facebook se equivoca al decir que las noticias carecen de valor económico. Pues amigos Patriotas, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha criticado la postura de Mara Platforms Inc anteriormente conocida como Facebook de oponerse a la legislación propuesta que obligaría a las empresas de internet a pagar por contenidos periodísticos. Rachel Keren, responsable de política pública de Meta en Canadá, había argumentado que las noticias tienen valor social pero no valor económico para la empresa. Sin embargo, Trudeau ha afirmado que este argumento es erróneo y peligroso para la democracia y la economía del país. El proyecto de ley C-18 o ley de noticias en línea propone normas para obligar a plataformas como Facebook y Google a negociar acuerdos comerciales y pagar a los editores de noticias por sus contenidos, siguiendo el ejemplo de la ley aprobada en Australia en 2021. Google y Meta han advertido que retirarán el acceso a los artículos de noticias en sus plataformas en Canadá si el proyecto de ley se aprueba sin enmiendas, alegando que pagar por enlaces a artículos de noticias sería insostenible para sus negocios. Facebook ha afirmado que los enlaces a artículos de noticias representan menos del 3% del contenido de la sección de noticias de sus usuarios y que los periodistas se benefician de publicar su trabajo en la red social. No obstante, Trudeau ha argumentado que la posición de Facebook y otras empresas de internet es profundamente irresponsable y alejada de la realidad. Según el primer ministro, la negativa de estas empresas a reconocer el valor económico de las noticias es peligrosa para la democracia y la economía del país. En definitiva, la discusión sobre el valor económico de las noticias ha generado un intenso debate en todo el mundo, y el caso de Canadá no es una excepción. El proyecto de LASIK-18 podría tener importantes implicaciones para el futuro del periodismo y la manera en que las empresas de internet manejan los contenidos noticiosos en sus plataformas. Amigos, también se supo que en la reunión anual del conglomerado Berkshire Hathaway, Warren Buffett y Charlie Munger elogiaron a Elon Musk, el multimillonario tecnológico, calificándolo como brillante y talentoso. Los comentarios de Buffett y Munger sobre Musk, que se centraron en temas como inteligencia artificial e inversiones, generaron una respuesta positiva del CEO de Tesla en Twitter. Buffett describió a Musk como un chico brillante, brillante y agregó que sus sueños tienen una base sólida. Munger también elogió la capacidad de Musk para asumir trabajos aparentemente imposibles y completarlos, aunque destacó que el enfoque de Berkshire Hathaway es diferente. Según Munger, Musk se sobreestima a sí mismo, pero su talento y dedicación para lograr objetivos irrazonablemente extremos lo han llevado a donde está hoy. Si bien Buffett y Munger elogiaron a Musk, también señalaron las diferencias en enfoque entre ellos y el CEO de Tesla. Buffett sugirió que el trabajo de Musk podría apoderarse de tu vida de una manera que simplemente no nos queda bien, mientras que Munger indicó que él y Buffett buscan el trabajo fácil que podemos identificar, mientras que Musk disfruta asumir trabajos difíciles. Musk, que ocupa el cargo de director ejecutivo en tres empresas, ha hablado anteriormente sobre la carga de trabajo que esto implica. Aunque ha descrito la carga de trabajo como algo que no recomendaría, ha logrado un gran éxito, como lo demuestran sus ganancias netas de 35.500 millones de dólares en el último año. Dicho en otras palabras, amigos, Warren Buffett y Charlie Munger de Berkshire Hathaway han hablado positivamente de Elon Musk, destacando su talento y dedicación para lograr objetivos extremadamente ambiciosos. Si bien ambos indicaron que tienen enfoques diferentes en comparación con Musk, reconocieron que ha logrado cosas importantes. Las diferencias en enfoque parecen reflejar las diferentes prioridades y objetivos de estas empresas y de Musk, lo que sugiere que hay muchas formas de tener éxito en el mundo empresarial. Y tú dime qué opinas. Gracias.